Bienvenido a la guía de instalación para el sistema de bomba de calor aire-agua Therma VR290DLG. Esta guía refleja todos los pasos de la instalación para garantizar su funcionamiento óptimo. Este producto tiene uno de los mejores rendimientos del mercado, con una eficiencia excepcional. Es uno de los más silenciosos y se integra en cualquier entorno. Antes de empezar la instalación, es muy importante considerar la zona de seguridad. Como ya sabrás, el refrigerante R290 es inflamable. Asegúrate de que no haya ventanas o puertas alrededor del equipo, respetando las distancias a ellas según el manual de instalación, ni tampoco entradas o salidas de aire de la vivienda. Evita montar la unidad en zonas limitantes a otros edificios, carreteras y desagües. Y lo más importante, asegúrate de que no haya elementos que produzcan llamas o fuentes de ignición cercanos. Como podrás ver, aquí tenemos una instalación segura, ya que no hay fuentes potenciales de ignición, ni entradas al edificio dentro de la zona de seguridad definida en el manual. Para la instalación necesitaríamos un destornillador, un multímetro, un taladro, una cinta métrica, un cúter, un detector de fugas adecuado para el refrigerante R290, un taladro, un nivel, una llave inglesa, alicates y un extintor. Otra cosa a tener en cuenta son los cimientos y el drenaje para la unidad exterior, que deben prepararse bien antes de la instalación. Asegúrate de que los cimientos están a una altura superior a la media de las nevadas de la zona y garantiza un drenaje sin heladas del agua de condensación. También es necesario hacer la perforación a través de los muros del edificio con antelación. No olvides utilizar un detector de fugas tanto antes como justo después de desembalar la unidad. Asegúrate de que se suministran todas las piezas. Comencemos nuestra instalación. Lleva la unidad al lugar designado utilizando las correas de sujeción suministradas con la unidad. Fija la unidad con pernos de cimentación. Necesitarás seis juegos de tornillos de cimentación M12. Tuercas y arandelas. Atornilla los pernos de cimentación hasta que su longitud sea de 20 milímetros desde la superficie del cimiento. De este modo se garantiza una base segura y estable. Ahora vamos a empezar con la instalación de la unidad interior. Debe colocarse en una sala de fácil acceso tanto a la unidad exterior como al sistema de calefacción. Asegúrate de respetar el espacio mínimo requerido para el mantenimiento, para evitar problemas de circulación de aire y sobrecalentamiento. Elige un lugar con un suelo resistente al agua y con acceso al sistema de desagüe. Asegúrate de que no haya fuentes de ignición cerca y toma precauciones contra los roedores, para evitar que entren en la unidad y dañen los cables. Ahora que hemos cubierto lo básico, vamos a montar la unidad interior. Primer paso. Coloca la unidad interior horizontalmente sobre una base estable. Retira la carcasa del mando a distancia utilizando un destornillador plano del panel frontal y desconecta su cable. Segundo paso. Ahora suelta los cinco tornillos y retira la cubierta frontal de la unidad interior. Agárralo y tira hacia arriba. Tercer paso. Fija la hoja de instalación a la pared. Esta hoja te ayudará a marcar la ubicación de los pernos. Esta hoja se incluye entre la espuma de poliestireno y la caja de la unidad interior. Un consejo rápido. Asegúrate de que la hoja está nivelada. De lo contrario, la placa de soporte y la unidad interior no se montarán correctamente. Marca la ubicación de los pernos en la pared, utilizando la guía proporcionada por la hoja de instalación. Después de marcar, separa la hoja de instalación y atornilla los pernos en los agujeros que has marcado en la pared. Utiliza pernos de anclaje de M8 a M11. Cuarto paso. Por último, cuelga la unidad interior en la placa de soporte. Asegúrate de que está bien colocado y listo. Una vez montada la unidad exterior e interior, es el momento de montar los elementos adicionales de la instalación, como el depósito de agua caliente sanitaria o el depósito de inercia. Estos deben colocarse junto a la unidad interior. El tamaño del depósito de agua caliente sanitaria debe dimensionarse de acuerdo al consumo deseado. La instalación de un depósito de inercia puede ser necesaria para garantizar el caudal mínimo indicado en el manual de instalación. El orificio de la pared exterior debe prepararse con antelación. Ten cuidado al cortar o soldar tubos, garantizando que no se produzcan defectos y que no queden partículas en las tuberías. Deben tomarse medidas de drenaje para el funcionamiento de una válvula de seguridad y la descarga de condensación. Al conectar las tuberías de agua, asegúrate de que los racores son estancos y utiliza los métodos de sellado adecuados. Conecta la manguera de desagüe. Comencemos con la instalación de la tubería de agua en la unidad exterior. Las tuberías están preparadas para la conexión hacia atrás. Asegúrate de que las tuberías de la unidad exterior están protegidas de la congelación. O añade un anticongelante como glicol con la proporción de mezcla como se especifica en el manual. Asegúrate de que no haya ningún sifón en las tuberías. Mantén un espacio libre de 15 centímetros desde el suelo para evitar bloqueos de hielo. Mantén una distancia de al menos 10 centímetros entre las válvulas anticongelantes y asegúrate de que están libres de aislamiento para un funcionamiento óptimo. Además, el filtro suministrado con la unidad exterior debe instalarse en la entrada de la misma, para evitar que las partículas obstruyan el intercambiador de calor de placas. Para proteger el intercambiador de calor de placas, asegúrate de la instalación de un filtro magnético en el retorno a la unidad exterior. Recuerda, cuando utilices válvulas anticongelantes, evita establecer un punto de enfriamiento mínimo por debajo de 7 grados, para evitar aperturas involuntarias de la válvula. Antes de continuar, asegúrate de tener una fuente de alimentación exclusiva para la bomba de calor. Instala un interruptor automático individual entre la fuente de alimentación y cada uno de los principales consumidores eléctricos. Comprueba la fuente de alimentación incluyendo fase, tensión y frecuencia. La instalación debe estar protegida por un interruptor diferencial. Asegúrate de que todos los cables de alimentación y comunicación tienen las dimensiones correctas y los disyuntores están dimensionados según las normas técnicas. Ahora vamos a repasar las conexiones eléctricas en la unidad exterior. Sigue estos pasos para garantizar una instalación segura y correcta. Antes de ello, asegúrate de que no haya fugas de refrigerante R290. No utilices un destornillador eléctrico. Mantén alejado el teléfono móvil y respeta todas las medidas de seguridad de acuerdo con el manual. Primer paso. Desmonta con cuidado el panel lateral y la tapa de la caja de control de la unidad exterior. Segundo paso. Conecta el cable de alimentación al terminal de alimentación principal. Asegúrate de que el cable de tierra está conectado al terminal dedicado. Tercer paso. Utiliza abrazaderas para cables o sujeta cables, para evitar cualquier movimiento involuntario del cable de alimentación. Ten cuidado de no apretar demasiado los tornillos de los terminales. Podrían romperse. Utiliza siempre terminales de presión redondos para las conexiones al bloque de terminales de alimentación. Si no está disponible, sigue estos esquemas. Asegúrate de que el cable de alimentación no toque el tubo de cobre y fija firmemente la abrazadera del cable para sostener la conexión del terminal. Cuarto paso. Conecta el cable de comunicación entre la unidad exterior y la interior. Utiliza un cable apantallado y asegúrate de utilizar el conducto para cables específico, separado del cable de alimentación. Quinto paso. Monta de nuevo el panel lateral y la tapa a la unidad exterior fijando bien los tornillos. Ahora seguimos a las conexiones eléctricas en la unidad interior. Aquí encontrarás dos agujeros. El orificio A es para los cables de baja tensión y sensores y el agujero B es para los cables de alimentación. Asegúrate de mantener las líneas eléctricas separadas de las líneas de comunicación. Conecta el cable de comunicación desde la unidad exterior al bloque de terminales dedicado en la unidad interior. Debe respetarse la polaridad. La unidad interior requiere de una alimentación independiente de la fuente de alimentación principal. Y además se requieren alimentaciones diferentes para la resistencia de apoyo del circuito primario y en su caso de la resistencia de apoyo al ACS. La carga de agua es lo siguiente. Abre todas las válvulas del circuito de agua y conecta el agua de suministro. Abre los tapones de las salidas de aire en la unidad interior y exterior. Hay que purgar el aire que pueda haber dentro del circuito de agua. Detén el suministro de agua cuando el manómetro del panel de control alcanza el valor preestablecido. Supervisa la presión en el mando a distancia para comprobar la alineación. Si todo va bien, vas a comprobar el aislamiento de las tuberías. En caso de duda, consulta la tabla que aparece en la pantalla. La unidad interior está equipada con un vaso de expansión de 8 litros. Comprueba si la capacidad es suficiente para el volumen real de agua utilizado. Si no es así, instala un vaso de expansión adicional para el sistema. Comprueba la presión previa del recipiente y ajusta si es necesario utilizando gas nitrógeno. Accesorios varios como válvulas, bombas externas o sensores pueden conectarse a la unidad interior. Consulta el manual de instalación o el esquema individual para más detalles. La puesta en servicio comienza con los ajustes de los interruptores de IP. Antes de hacerlo, desconecta la alimentación. Asegúrate de que la configuración coincide con la instalación real. Consulta las descripciones en el manual. Y ahí lo tienes. La unidad Zerma VR290 está lista para ser utilizada. Gracias. Gracias.